Muchas gracias Estudios y nos encontramos en compañía de Oscar Vera, director creativo de Miller, sobre lo que es este evento y el apoyo de Miller, esta importante marca de cerveza, al Festival Tatacuá, que es un festival de publicidad. Oscar, ¿qué nos puede decir acerca de este evento? Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por venir al evento. El Tatacuá es el festival de publicidad más importante del país. Ya está hace 14 años. Miller no es la primera vez que auspicia el Tatacuá, ya lo viene haciendo varios años atrás. Pero este año tenemos la particularidad de que, además de apoyar, vamos a impulsar de alguna manera con diferentes actividades, sumando al festival. Esto es uno de ellos, que es el festival, la fiesta de bienvenida para los curados, directores creativos y para sacar un poco y brindar el inicio de este festival que arranca mañana. Esto se dan tres días consecutivos, donde dos días son workshops y charlas que brinda el festival. Y el último día es la premiación en sí, ¿no? Y la fiesta del Tatacuá. Miller este año entra también brindando workshops, en este caso de la mano de un amigo, Lucas Hue, que va a estar haciendo un taller de fanzine, que es un estilo editorial de hace mucho tiempo que está volviendo cada vez más. También vamos a tener la fiesta de la previa, de lo que va a ser la noche de premiación, la gala de premiación, que se hace el último día. Vamos a tener visitaxis, que vamos a llevar de diferentes puntos, ya que este año el formato del festival, digamos, que se abrió completamente. Se basa en un formato de pub crawl y Miller va a estar brindando welcome drinks en todos los bares de donde se realizan estas charlas y los workshops. Y también vamos a estar bailando y disfrutando todos con la fiesta de clausura. Eso es un poco lo que nos trae Miller para esta edición del festival. Justamente, como bien decían, no es la primera vez que Miller apoya o auspicia, ahora ya se mete un poco más, es decir, que satisface también el resultado de este festival. Sí, en realidad nosotros creemos en exportar talento. Trabajamos muy de cerca todo lo que hacemos con diferentes tipos de colaboradores porque creemos que la única manera de llevar a cabo, de impulsar la cultura y el talento es trabajando en equipo y en colaboración. Por eso Miller, bueno, cree en el festival, cree en el Tatacuá, que este año su concepto es abriendo el círculo. ¿Por qué? Porque todos pueden ser creativos. Desde el trabajo que parece más simple hasta el más complejo. Siempre se necesita un poco de creatividad para todo lo que hagamos. Entonces, nosotros buscamos impulsar el talento local exportando creatividad hacia el mundo, básicamente.